Ahora vamos a sacar a la fiera. Tengo aquí un clip para quien abrió la puerta. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Luka, ven. Venga, vamos. Bueno, va a salir Merlin. Este es más nerviosín. Luka, vámonos. Ahí. Merlin. No paques la cámara. Merlin. En cuanto saca la jaula de Luka, es más tranquilo y no parece un rock baile. Y Merlin está en la cabeza. Merlin, ven aquí. Merlin también. Y ahora vamos a sacar a Wendy que está en esta jaula más pequeñita. Ven aquí. Más tranquilita, más buena. ¿Qué, Luka? Luka. Luka. Sí. Merlin. Sí. Mostrando en este mí. ¡Más bien! Sí. Sí. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, a ver si suben. ¿No quieres subir? Berlín. Ven aquí, deja eso. Pasa. Berlín. Berlín. Se enfada. Porque quiere que le diga el perro atrás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere Berlín? ¿Está enfadado? ¿Está enfadado? Ven aquí. No, Berlín. Otra vez, Pati Wendy. Y el Lucas. Aquí, que se gusta mucho llamar la atención. Con sus ruidos. Veo. ¡Gracias!